Rainblock 6.0 de 361 La sexta generación de este modelo de running de grado profesional, que tiene una capellada que bloquea la lluvia y resiste el frío, y que se presenta como una sorpresa dentro de los modelos top en cuanto a relación calidad-precio. Con una entresuela de quick foam lit de alto rebote y elasticidad, te brinda una sensación de ligereza, de comodidad y de carrera enérgica. El talón está protegido por un soporte de TPU que mantiene firme y estable tu pisada. Tiene una gran actualización en la suela con una mejora en la goma antideslizante, diseñada específicamente para poder correr en superficies mojadas y resbaladizas. Como todos los modelos de 361, este es un calzado que presenta un montón de detalles, sobre todo esta versión del Double Nine Day, que tiene flores e inscripciones relacionadas. Algunos de los colores vienen con una capa reflectiva en el upper, que te brinda mayor visibilidad en tiempos de lluvia. Tiene una horma de calce normal y un peso aproximado de 310 gramos para los modelos de hombre y de 255 gramos para los modelos de mujer. En cuanto a la relación calidad-precio, este es uno de los modelos top dentro de ese segmento, con un precio a día de hoy de 65.000 pesos para los modelos de hombre y de mujer. Comentanos qué te pareció este Rainblock 6.0 y qué productos te gustaría ver en nuestras próximas reviews.